Yo sé que nada en la vida es fin, pero cada vez que tú me besas, me siento comprometido No puedo divulgarme del sentido, te propusiste en dos rodillas y no trajiste un anillo Haciendo cosas malas tú y contigo siempre hay ganas de ser Mira cómo me enamoraste, soy tu marido sin casarme Haciendo cosas malas tú y contigo siempre hay ganas de ser Hasta que la muerte nos separe, soy tu marido sin casarme Quítate la ropa, montate encima, que mi nave espacial quiere despegar a nuestra luna de miel Que no se acabe el placer y que tu orgasmo bendiga el matrimonio Haciendo cosas malas tú y contigo siempre hay ganas de ser Mira cómo me enamoraste, soy tu marido sin casarme Haciendo cosas malas tú y contigo siempre hay ganas de ser Hasta que la muerte nos separe, soy tu marido sin casarme Haciendo cosas malas tú y contigo siempre hay ganas de ser Mira cómo me enamoraste, soy tu marido sin casarme Haciendo cosas malas tú y contigo siempre hay ganas de ser Hasta que la muerte nos separe, soy tu marido sin casarme Hasta que la muerte nos separe, soy tu marido sin casarme Hasta que la muerte nos separe, soy tu marido sin casarme Hasta que la muerte nos separe, soy tu marido sin casarme Hasta que la muerte nos separe, soy tu marido sin casarme